Gracias Arleth Fernández. Vamos a cambiar de información. Hace algunos momentos en entrevista con nuestra compañera Susana Uresti, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Nuevo Padilla, Tamaulipas, Jesús Gámez, habló en exclusiva para Milenoticias. Está escondido. Dice que presuntamente ha recibido amenazas del crimen organizado, ha tenido que huir y está escondido. Precisamente para hablar de este caso le agradecemos a Morelos Canseco, él es el secretario de gobierno de Tamaulipas. Morelos, gracias por su tiempo para Milenoticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Muchas gracias por la oportunidad de intercambiar impresiones. Creo que es muy importante que la opinión pública conozca la forma en que se realizan las tareas de policía preventiva en el municipio de Padilla. Padilla es un municipio próximo a la capital del estado, tiene 14 mil habitantes aproximadamente, y hace un poquito más de un año que las tareas de seguridad pública, las tareas de policía preventiva, de manera específica, las desarrolla el gobierno del estado. El señor director de seguridad pública de Padilla tiene una función estrictamente administrativa, de coordinación para efectos del personal administrativo a su cargo y de tránsito. Los servicios de policía preventiva en Padilla los presta el gobierno del estado a través de elementos de la policía militar que realizan tareas de seguridad en el municipio, ahí hay 60 policías militares realizando esa tarea, y a través de integrantes de la policía estatal acreditable que como mínimo hay 10 elementos de la nueva policía estatal acreditable, aunque eventualmente aumenta el número de ser la necesidad. Lo que quiero referir en primer término es que los señalamientos del señor director Jesús Gómez Nava no ponen en riesgo ni en peligro la seguridad pública de los padillenses. En segundo término, desde luego que estamos siempre atentos a cualquier requerimiento de toda persona que necesite el apoyo de las instituciones estatales, sea o no servidor público, sea servidor público municipal, sea servidor público federal, o sea servidor público estatal. El señor Gómez Nava conoce y sabe los vínculos y los enlaces de comunicación para que cualquier elemento que le haga pensar que su integridad física está en riesgo pueda acudir a las autoridades estatales. Quiero informarle que el personal destacamentado en Padilla ha estado atento, ha estado en la disposición de atender los requerimientos del señor Gómez Nava. Desde luego que no desdeñamos los señalamientos que hizo a Milenio Televisión, pero desde luego que se trata de acciones que no pueden ir divorciadas de darle a conocer a las propias autoridades que tienen que intervenir en casos de esta naturaleza las necesidades que pueda tener. Repito, ahí hay personal del gobierno del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública realizando tareas propias de policía preventiva. Tenemos información de que el señor Gómez Nava no ha optado por entrar en contacto con la autoridad estatal o con alguna autoridad que pueda atenderle. Nosotros estamos abiertos siempre y dispuestos a esa comunicación. repito, no es una circunstancia de convocatoria de nadie a cumplir con nuestro deber. Sabemos cuáles son nuestros deberes y estamos obligados a cumplirlos. Secretario, ustedes entonces no tenían conocimiento de estas amenazas que presuntamente del crimen organizado ha tenido Jesús Gámez, el director de Seguridad Pública y su familia, y que además responsabiliza directamente de lo que le ocurra a él y a su familia, al alcalde de la región, estábamos hablando de Eduardo Alvarado García. Nos hemos enterado de los señalamientos que hizo el señor Gómez Nava a través de la entrevista que esta mañana le realizó doña Azucena Uresti. Fue nuestro punto de conocimiento. Sí podemos establecer, de acuerdo a la información de la presencia del señor Gómez Nava en Padilla, que hace varios días que no se le vio entre los padillenses, entre los pobladores de Padilla. Pero quiero refrendar y quiero reiterar que no tiene él una función vinculada con el servicio de seguridad pública de los padillenses. Su tarea es administrativa y de atención a los eventuales asuntos de vialidad que se produzcan en Padilla, que repito, es un municipio con aproximadamente 14 mil habitantes. ¿Ustedes le proporcionarán todo el apoyo necesario? Porque dice que no tiene ningún apoyo. Hasta el momento únicamente la policía militar le ayudó y se encuentra escondido, porque teme por su vida. Hay que precisar, la policía militar está en Padilla, invitada a partir de un convenio suscrito por el gobierno del estado con el ejército mexicano, para asumir tareas de policía municipal, para asumir tareas de policía preventiva en ese lugar. Es decir, lo que él señala, que ha recurrido, que tuvo apoyo, que tuvo el auxilio del personal destacamentado en Padilla, no lo pongo en duda. Sin embargo, él no ha hecho un señalamiento o una petición particular a la autoridad estatal. Mire usted, doña Tania, sí es algo muy importante lo que nos parece que emana de esta circunstancia. Las instituciones públicas, me refiero federales, estatales y municipales, estamos señalando reiteradamente a los integrantes de la sociedad que cuando existan circunstancias que les hagan presumir que hay un ilícito por cometerse o que se está cometiendo, cuando hay una actitud de sospecha que puede generar agravio a la integridad física o patrimonial de una persona, que procedan a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. Resulta, por lo menos paradójico, que quien tiene una función en el municipio de Padilla no recurra a los medios de información y comunicación que se tienen establecidos, en este caso con las autoridades estatales. Finalmente, ¿qué relación podría tener el alcalde de la región, Eduardo Alvarado, con este caso, con el caso del director de seguridad pública de este municipio de Nuevo Padilla que dice estar amenazado por el crimen organizado? ¿Ustedes se han comunicado ya con el alcalde de la región? Desconozco si existe alguna situación de carácter administrativo al interior del municipio que genere un señalamiento de esta naturaleza. De manera regular se mantiene comunicación con las autoridades municipales, no es la excepción el caso de Padilla, y al momento no tenemos una precisión o una petición por parte del presidente municipal de Padilla en este sentido o para atender este problema. Bien, pues seguiremos en comunicación con usted, si lo permite, para conocer más del caso. Y le agradecemos su tiempo, Morelos Canseco, secretario de Gobierno de Tamaulipas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a otras cosas. La afición son los deportes.